Camila durante varias semanas ha trabajado en un proyecto sobre la prevención del maltrato intrafamiliar. Ya finalizó el trabajo teórico y ha llegado la hora de exponerlo ante la comunidad, pero Camila tiene un grave problema y es que le da pánico hablar en público. Veamos qué alternativas puede encontrar en la red para solucionar este inconveniente. Camila puede dirigirse a aulafacil.com, donde podrá acceder a diferentes cursos en donde aprenderá lo que debe tener en cuenta a la hora de hablar ante un público. También puede dirigirse a la página técnicasparahablarempublico.com, lugar que le permitirá conocer la importancia de la imagen y de los movimientos corporales a la hora de hablar ante 4 o 4 mil personas. Otras páginas que le puedan ayudar a Camila son delta.cs.